ahora de todas formas lo lo haré miraré lo del mod a ver si esto si me sale en español bueno vamos a concentrarnos en el ataque aquí si no recuerdo mal íbamos barry y yo nada más porque está ahora jesse con nosotros no lo sé eso merma con barret este boss es más difícil que en el original le metemos hielo a ver si lo dormimos no creo que le hagan efecto a los bosses ese tipo de cosas merma parece que los ataques físicos no le hacen mucho efecto voy a mirar ahora a ver si tengo algún objeto, vale ahora no puedo atacar tengo objetos para tirar tranquilizante hiper, vacuna, no ataques, que atacas LOL puede que le haya dado antes de que hiciera la animación de subir la cola ahora si es verdad que no tengo que tirar pasiones que mal tengo el timing con tifa es que lo veo muy lento la verdad tengo recuerdo de que la rueda era más rápida no, objeto poción a Klaus atacamos atacamos y objeto bueno tú te vas a ir supongo ¿no? para que voy a gastar una poción contigo pero no te vas a ir ya, tendré que terminar el combate ya vamos a dársela por si acaso los ataques físicos fallan mucho sobre todo de los melees no hará ningún efecto seguramente ninguno de los ataques mágicos que haga que supone que Jailo Parálisis voy a probar con Parálisis en los bosses supongo que tendrán inmunidad atacamos límite atacamos Cloud son los fallos estos que estoy viendo ahora mismo en el juego detesto y todo eso cuando desconecte el directo lo miraré en todos los mods porque hay un montón hay por lo menos instalados bien no ataques como me lo ha jugado el Barret como me lo ha jugado mal asunto venga lo recuperamos el Barret yo creo que eso es por el modo espera puede que lo quite lo pongan recomendado porque si se me quedan en modo espera mientras que estoy ejecutando ataques y luego me ataque esa Barret y luego me lo hace para este tipo de dinámica es un problema aunque creo que solo el Scorpion tenía el rollo este de un ataque ahora vale a ver el timing ahora si poco a poco lo vamos pillando de hecho lo voy a poner ya en recomendado porque en espera no estoy acostumbrado a jugarlo en verdad y aunque sea más difícil intentaremos hacerlo lo más rápido que pueda y pensando los comandos y las acciones lo más rápido que pueda concentrado vale Barret como ataque a distancia no le fallan los ataques 19 de daño nada más ahora no debería atacar Barret claro el modo espera me provoca eso lo voy a quitar en cuanto termine este combate voy a tirarme una opción porque este mod no es de fiar se deletean rápido hello, sorry no promoción ya ha venido un ha venido un un spammer a dejarme aquí el anuncio pues nada no veo muy bien lo que dice una promoción para el canal le fall a la wey de y tal no, no me interesa no me interesa y menos si viene hablando en inglés me lo currare solito como lo hice con el canal de youtube que al final conseguí bastante gente para el contenido que subía que era de guías y sobre juegos específicos de MMORPHA era bastante gente la que llegue a tener poquito a poco iremos avanzando vale voy a hacerle los 3 limitas y me los voy a cargar no me lo he dado doble lo más rápido que he podido lo más rápido que he podido si mirad que era tifa hay fallitos, fallitos fallitos de falta de práctica ¿cuánta vida tiene el boss este tío? yo entiendo que está modeado y que tiene más vida pega más y tal y tal pero ya llevo un rato eh no tengo pociones pues a lo que sea me he quedado sin pociones chungo voy a tirarle cola de fénix pluma de fénix menos más que compro unas cuantas no a ver pluma de fénix para jesse así vale tenemos que sobrevivir así hago un hit y golpe pluma de fénix para él porque no tengo nada para darle no tenía pociones tenía que descomprar pociones tenía que descomprar de todo claro no he deseado el juego antes de de jugarlo no he visto realmente cuál era la dificultad real ni nada solamente que se grababa y tal puede que haya sido un fallo porque si tiene mucha vida me he quedado sin pociones y me he quedado sin cola de fénix pues estamos muertos es sólo cuestión de tiempo vale merma me vale viene ahí barret esquivando la muerte barret venga vamos 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 se puede aunque me ponga defensivo me va a matar que no sé qué hacer en verdad porque no tengo nada cloud ya estoy tocado muy poco daño hago muy poco daño tío éter tranquilizante aguja de oro no tengo nada para subirme la vida puedo tirarme un hiper y tiro un hiper con cloud para pillar más más velocidad en el en el límite vacuna evita cambios de estado tranquilizante pura furia no tenemos nada me la estoy jugando eh y mucho un hit era un hit a cada uno y a tomar por culo la partida he sobrevivido de chiripa el ہو en el en la